¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Buenas tardes, no sé a qué hora van a ver este video. Bienvenidos sea cada uno de ustedes. El día de hoy pues está temprano. Miren qué precioso amanece. Son las 6 de la mañana y está bastante claro. Se ve como las 7, pero adentro de la casa está oscuro todavía. Y eso es lo bonito de vivir en el campo, que escuchen los pajaritos. Voy a regar un poquito mis plantas. Acompáñenme a regar. Siempre regamos en la tarde, pero fíjense que la melodía, porque el sol rega bastante fuerte, se pone bien más chico. Vamos a comenzar a este lado, ¿verdad? El sol está radiante, miren, como se mira, bien fuerte. Y como estamos en verano, pues el sol pega más intenso. Y las plantitas tienen que estar regadas, porque la hierbabuena está como dormida. C Kas Israel. ¡Solерь, necesidad de que las plantitas, prost intensity, la hierbabuena seма limonada 40 km se live tan grande. Y las plantas así tomas como selected. Madre Y las plantasían realmente mentales. Con estas plantas que se le contestarán, ¿verdad? Se looto está poniendo cada uno de ellos. ¡Gracias! 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 Miren los jocotitos ya están un poquito más grandes en el video anterior que hicimos aquí afuera estaban más pequeñitos me voy a acercar más ya la veranera se está recuperando ya está con hojitas nuevas ya terminé de regar voy a ir a hacer desayuno acompáñenme a la cocina vamos a hacer el desayuno vamos a hacer unos huevitos especiados y tengo unos frijolitos licuados ahí los vamos a calentar vamos a tostar unas tortillitas para desayunar vamos a esperar que caliente un poquito vamos a esperar que caliente un poquito vamos a apagar ya los frijolitos así es que vamos a sacar nuestro desayuno vamos a agarrar frijolitos así es que están licuados y como ya este lo voy calentando dos veces con esta como que agarra más sabor así es que vamos a dar poquito porque estamos comiendo menos porque nos dijo la nutrióloga que tenemos que comer menos porciones mi gente estábamos comiendo mucho la verdad y necesitamos bajar de peso estos huevitos miren a Alex así le gustan a mi me gustan bien cocidos como este me gusta a mi miren que vaya hasta tronador mi gente así me gusta y aquí tenemos nuestros cafecitos llevan poquitita azúcar también porque nos dijeron de que tenemos que evitar todo eso y aquí están las tortillas Alex se va a comer una y yo me voy a comer una también vamos a apagar están bien tostaditas vamos a poner aquí así es que es la primera vez que estamos desayunando bajo nuestra galera la verdad me siento contenta y muy agradecida con Dios por las maravillas que él nos da todos los días mi gente se siente hasta más fresca la casa porque ya no pega el sol directamente para adentro y quedó un poquito oscurita no es mucho pero me gusta y me gusta para grabar aquí no sé el jardín creo que le vamos a poner un poquito más de empeño para dedicarnos más también al jardín para que nuestro patio se vea mejor también tenemos ahí una una palmerita miren esa palmerita antes la teníamos dentro de la casa pero este se estaba marchitando la sacamos para afuera y aquí le gusta porque es de sol vamos a ver donde la colocamos aquí en nuestra cocina porque aquí va a ser nuestra cocina de leña mi gente ahí vamos a hacer el polletón y primeramente Dios vamos a comprar una piedra de moller y vamos a cocinar como antes cocinaban nuestras abuelitas mmmm bien delicioso los frijoles me encantan este queso lo compramos en una quesería que se llama el maguey en Sonsonate y es bien delicioso nos han recomendado que no comamos queso duro blandito porque es dañino para la salud solamente dice la doctora que podemos comer queso fresco o requesón así es que estamos comiendo ese porque lo tenemos que terminar así por pedacitos a mi me encanta comer huevos a mi me encanta comer huevos me gustan los huevos estrellados picados en omelette son deliciosos mmm vamos a tomar cafecito que rico también lleva poquita azúcar como les dije allá adentro en la cocina porque también no tenemos que si tomamos cafe no tenemos que ponerle azúcar pero también lo que yo le digo a Alex que no podemos bajar de un solo todo tiene que ir poquito por poquito hasta aquí vamos a dejar este video cuídense les mando muchas bendiciones y si no están suscritos a mi canal los invito a que se suscriban dejen sus comentarios y regalenme ese me gusta les mando muchas bendiciones y gracias por ver los videos adiós y y y y y y